Este no se puede poner eh Este no se puede poner eh Este no se puede poner Este acabo de caer el moco histórico Hola a todos chavales, bienvenidos a un día más al canal Un nuevo vídeo y hoy como bien veis en el título Como bien veis en la miniatura se viene Si te ríes pierdes, pero esta vez diferente No nos vamos a llenar la boca No va a ser un... De agua De agua, de agua, osea a ver, son muchos vídeos ya Como para malinterpretar algo, ¿no? Bueno, hoy lo que vamos a utilizar es Es lo que has creado, es lo que has creado Nata, nata, plato, pum, cara Cada vez que uno se ría, pum, tartazo de nata en la cara Fácil y sencillo Cada vez que uno se ría, si, si claro Ostia, pero claro, que tipo de risa Lo va a dictaminar el CM Va a dictaminar si esa risa es suficiente Osea un... No, osea bueno, lo que diga el CM Osea al CM le parece que se... Es un tipo de tartazo No, no, un poco más Bueno, lo vamos a ir viendo Bueno, lo vamos a ir viendo Hoy he preguntado en Twitter para que me manden vídeos Erick ha buscado en Reddit Erick me va a poner vídeos a mí para que yo me... Sí, pero yo tengo menos que tú Bueno, haber estudiado más No, ha estudiado más, no, tú has puesto un tuit Bueno, haberlo puesto tú Es que aquí... Parece que el trabajar aquí ahora No se va a hacer criticar Osea, si tengo la gente que me ha mandado vídeos ¿Qué hacemos? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Que te aplaudan, hijo de puta Lo justo sería que yo empezase a ponerte un poquito el tema catalana que tengo por aquí Bueno, vamos a ver Y lo que sería más justo es que toda la gente que esté viendo este vídeo se suscriba Reviente el botón de like Porque más del 60% que ve los vídeos no está suscrita Y eso no está bien Eso es muy importante Tengo una promesa pendiente El siguiente vídeo del canal va a ser que voy a tatuándose... La parte de atrás de la... ¡El culo! Así que estad atentos al canal, suscribíos porque el siguiente vídeo me tatúo el culo A daño, nota ¿Qué daño? Si te ha rozado No, no roces la oreja, no toques, tío Vale, me he dado por uno like, eh El like Esto es respetable, coño, hay gente que es así Que te mola Que provocar un poquito de Oye, que igual voy Que no que era broma, campeón Bueno, ya está Yo creo que, oye Pues está durmiendo, ¿no? Igual lo que habría que hacer es Pensar en otro objetivo Y ver si a Mbappé le sirve para cambiar de actitud Porque Yo creo, Rodrigo, que lo que no podemos negar Es que en el mundo de las redes sociales Que está pasando mal, Siro Mbappé es el primero que sabe perfectamente Que el Madrid está esperando El PSG Manía No me jodas ¡No me jodas! Te durmió el abuelo, tío 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 Estar esperando Este año no voy Como que cobrar mucha pasta Que el año que viene No, no, o sea, a ver, así va Estoy siendo bien para empezar Pero no, no, no Tampoco como para... Ahora no te puedes reír Ahora sí que no te puedes reír Uy, sería feo Vale, pero es que ya si me dicen estas cosas Es malo, eh No, no soy malo yo No soy malo yo Ha sido malo Navodox No, Nevado se llama Pero bueno, este Hi Hi Nah, flojito, flojito Es que hay que empezar así ¿Cuál crees que es la comida más importante del día? ¿Comida? No sé Tienes que decir una Desayuno, almuerzo, merienda, cena ¿Cuál crees que es la más importante? Eh, pan como teca Nah, nah Bah, este era bueno, tío Ya me ya los he visto esto, tío Este era bueno, tío Este era bueno, tío Este ya lo he visto, tío Que no puede vivir en Twitter, tío Hombre, que un tortazo es muy... Vale, vale, vale. Vale, 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 vale Y se lo he visto Si has se han salgado de TikTok El lo se ha visto todo El de buena penisa, eh, por ahí Teteh, con la que está cayendo Me han cortado, hermano Me están cambian, bro Tanto lo puede estar pasando El claro no puede estar pasando Lo mejor de mi vida Lo mejor de mi vida Lo mejor de mi vida Yo soy... Yo sí, me gusta el Real Madrid. Siempre fue mi sueño jugar para el Real Madrid en todo el siglo. ¡No! He caído en la tarta. Yo sí, el mismo sabe que se va a interpretar. El mismo ha acabado. Yo creo que llega a decirlo y no pasa nada. Lo que no entiendo es dar vueltas en la cabeza que cómo se va a dar. Cómo se va a hundir el submarino si ya está hundido. Es submarino. O sea, no me cuadra eso, ¿vale? Nada, Romulo, siempre a él. Eh, te toca, Romulo. O sea... Hombre, no, no estás reído, ¿no? ¿Pero has hecho ruidos? Eh, mi tío. ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? Solo es risa. ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Dónde vas? De verdad que es la primera, de verdad que es la primera. Lo has hecho un montón, ¿vale? Espérate que vas a manchar todo. ¡Que no toques! Baja la mano. Manos atrás, tú. Me voy a echar todo, mío. Si el tío... 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 Pero bueno, Si Stay Loose, no me voy a dejar casi сюда... Eres malo, ¿eh? Ternurita, ¿eh? Ternurita, ¿eh? ¡Hijo de ver! El puto DM está muriendo ese, tío. Que la risa contagiosa no pueda. ¿Has hecho más? ¿Has hecho más? Bien, ¿eh? Para mí. A ver, a ver, a ver, que yo quiero uno, a ver si uno, uno, a ver si uno. A la pantalla o algo, envíame algo, tío. Va, va, te voy a dejar una ronda de que me lo, de que pongas tú. Que vincules, ya lo sé, que te esperes, ya voy. Voy ya. Pero, ¿qué ha pasado de hacer, bro? A ver. ¿Te estás riendo ya? Tiene que coger de aquí, ¿verdad? Y entonces te la pones con el de arriba para arriba y el de afuera para afuera. Y bien, supuestamente. No, 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 no. Ha dicho más gracias tú y te quedas de semejante mierda. ¿Qué es lo que estaba haciendo cuando se le cae? No sé, tío. No. Es gracioso. La verdad, tío, me pago, tío. La verdad, qué gracioso. Mira, por ahí viene una chica, no la voy a enfocar, pero le voy a decir un piropo ahora cuando pase por al lado. Mira la que guapa es Si mis ojos fueran Si los luceros de mis Si fueran dos ojos mi lucero Si los luceros con ojos fueran Adiós Esto está mal Esto está mal ¿Te has reído? Esto está mal ¿Te has reído? ¿Te has reído? ¿Te has reído? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ahí ven una chica No la voy a enfocar Si mis ojos fueran Si los luceros de mis Si fueran dos ojos mi lucero Si los luceros con ojos Fueran Adiós No la voy a enfocar Mira, por ahí viene una chica En chordo pido Te he hecho reír O sea, te estás utilizando Redding aquí de gente Si los luceros fueran Yo lo echo despacio Ahí viene una chica Oye tío, va ¿Ves? Yo lo he hecho así ¿Qué te he hecho? ¿Ves? Has hecho así tú Ha habido maldad Está loco, está loco Mira, qué guapa es Qué guapa es Si mis ojos fueran los Si los luceros de mis Si los luceros de mis Vale, no mire ¿Por qué sale el picacho? ¿Por qué sale el picacho? Casi, eh Que la gente es muy original, tío Casi, eh ¿Sabes por lo que no me he reído? Porque ya lo habría visto ¡Ah, mierda! Abandonan a un niño en la puerta de una iglesia Las pibas Ay, boluda, no pobrecita El cura A ver Normal, normal, normal Bonito Te toca a ti Me has tenido las cuerdas Te he tenido con otras cuerdas, eh O sea, ya me hay que perdonar Para mí este es pique Sí, este está muy bien Pero el del piroco Andrés, el Boquerón de Málaga 27 años Hace un saludo Bueno, un saludo de hace años Por la p*** cara Lo apetecía O sea, como Lo apetece, ¿vale? Saludo que hacía a su amigo Cuando era chaval Oh, no, no, el Boquerón Boquerón Depende de cómo vayan Estas primeras dos contras ¿Te han quitado el primer pick que tenías previsto? Eh, no No, no Hostia, se acojonan Antes de los picks Se le va la cabeza Así que Si no se levanta tampoco nadie a hablar Exacto Avisar antes que nada No hay ningún equipo por ahí No hay nada 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 Segura Por aquí tampoco Es que era No hay nada 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 Oye, no hay nada Oye, no hay nada Oye, hermano Pero es todo lo que puede salir mal, eh Rosberg Me cago en mi puta libertad Rosberg Esto es la verdadería M ela No hay nada ¿Esto es la verdadería? a la libertad y ahora voy a sacar un hombre que se sumergió aquí o si no ya lo veréis a la libertad que me pone a mí ya sabes que mi destra es la gente que no está bien no no lo quería decir pero la gente que no está bien en mi edición miras el móvil en mitad de clase, cuarto de la ESO, sacas el móvil si estaba, estaba viendo un mensaje no, porque yo siempre he dado un precavido, pero ojo, eh perdona si, dime ¿me puedo grabar un vídeo en segundo para mi madre? vale ya está grabando, ¿vale? vale, vale dicen que en esta zona no dejan que haya perros este tío es un hijo de ti ¿por qué estás grabando, tío? ¿por qué estás grabando, tío? ¿qué estás grabando, tío? ¡Joder! ¿por qué estás grabando, tío? ¡Otro tartazo, tío, no! por favor, mira el community manager, tío no, no, no. no, no, no! dulces sí, dice es que en esta zona no dejan que haya perros dicen que en esta zona no dejan que haya perros ¡Un poco de cuatro manos, tío! ¡Vamos! ¡Te ha pasado! ¡Los ojos! Este es humor roto, ¿eh? Esto te identifica si tienes el humor roto o no, ¿eh, Eric? Es imposible que me provoque gracia en un reto que me va a pegar un cartazo No, 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 me va a hacer carcasear No, no, no Casi, casi, pero no Dios Que chille Que chille Javier, que te vas a hacer ahí, bro Como te tengo de calado, eh, Dios Está light, está light, va Nadie, yo en mi prato Según su nombre, ¿cuál es el océano que nunca busca problemas? El océano no problemático Heavy metal, eh Es la novena vez que te dejo el coche y lo rayas Tú después de aparcar el lado de la columna del bar Se me ha echado encima ¡Papá! ¡Papá! ¡Ya está aquí la décima! ¡Vamos a hacer más! Casi, estaba juntito, eh Bueno, espérate, voy a ponerte yo Espera, espera, espera No, no, este, este Te está riendo ya, bro Ahora sí va, en serio Ahora es seguro Tic-tac 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, recluta? ¿Qué es esto, recluta? ¡Papá! Literalmente tú, eh tic-tac ¡Ja ja ja ja! Dic-tac Me jode Es que, tiene un sinnúmer jodidísimo Si guay por allá Dicas Esto des de verdad eh Mujer bloco No, porque me ríes, tío ¡Bien, lo he conseguido! ¡Hala, tío, ganóme de malo, tío! ¡Lo he conseguido! No había olvidado que tenía que montar la risa, tío ¡Bien! ¡Ya, ya, ya! ¿Lo he visto? ¿Qué haces, tío? ¿Pero qué haces, tío? Así es pequeño A ver, solo te lo vas a comer tú Así es pequeño Va, uno, uno ¿Qué haces? ¡Tío, lo que haces! Vale, vale, tranquilo, te lo voy a volver No, no, vale ¡Uy, no, no, no! No, no, es que te voy a echar otro Otro, otro, otro Los mocos verdes ¡Uy, lo que haces! ¡Uy, lo que haces, tío, 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 lo que haces, me deja de reír ¿Por qué Llegar a Romero tiene tantos vídeos de esto? ¿Eh? Yo, yo me cago encima Llegar a Romero, es que se puede hacer un vídeo solo de cosas de... Sí, sí, sí Aquí el que se ría, tartazo, ¿eh? Sí, sí, claro, claro Esto ya... Ah, claro, claro Aquí, aquí entramos los tres Por la puta, que no puede insupada ni trabajar Por la puta José, José, por favor Salud por allá Salud, hijo de la puta, en el 2021 puedas agacharse a chuparla ¿Quieres que te peguen con las copas en la camisa? Sí ¡Buah! He estado al límite, pero al límite, ¿eh? Tornado La piscina, una piscina ¡La piscina del vecino! La piscina del vecino Me levanto un bañil Tengo una lucha floja, ¿eh? ¿Qué tío es? Tengo que ir Tengo que ir Me hace reír, ¿eh? Tío Tengo que ir Que le voy a poner la cámara a él, te lo juro No, 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 no Vamos a ponernos uno más Este no se va a poner, ¿eh? Este no se va a poner, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Se te acaba de caer el moco histórico? ¿Se te acaba de caer el moco, tío? Aló, papi, Gaby, tío ¿Qué he hecho yo el clip? ¿Para qué va el vídeo? Pues esto ha sido todo, chavales Espero que os haya gustado No, no, a mí la verdad que no Todo lo que ha llegado a pasar en este vídeo O sea, el que no se haya reído con este vídeo Que vaya a darle hijo Os quiero un montón Suscribiros a todos los que no estáis suscritos Y like por el mocarro, ¿eh? Like por el mocarro Mañana Me tatuo el culo Guay, yo también me he tenido que tatuar algo Y pasado lo subo Suscribiros si no lo estáis Os queremos, chavales Chao, 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 chao Es el bluff, tío Venga con bulle El rap y el fútbol es todo lo que nos une De las críticas inmune Con los vídeos nos reúnes Y haces que valga la pena un lunes Si algo nuevo subes en YouTube Girando más que los ejes de un hélice ¿Qué nivel? En primera jugaría la élite Aunque os vean flojos Si no sois los favoritos Hasta estando cojo Mete después las pulsito De las primeras